En este tutorial te voy a enseñar no uno ni dos sino cinco trucos para tus gráficos trucos que te van a dejar con la boca abierta y aunque son trucos básicos fundamentales estoy seguro que más de uno no lo conoces, así que si quieres saber cómo lo hacemos ya sabes, quédate aquí conmigo, quédate allí al otro lado que te lo voy a enseñar Venga, pues vamos a por ello, mira, yo tengo por aquí unos datos muy sencillitos simplemente tengo una serie de meses, tengo unas ventas y un beneficio, ¿de acuerdo? Imaginar que yo tengo estos datos y resulta que voy a crear simplemente un gráfico de barras la mínima expresión, incluso venga, le damos un poquito de formatito, le cambiamos los colores así de rápido podemos, no, este no es el truco, pero simplemente le cambiamos un poco el aspecto, ¿vale? No le voy a dar más vueltas ni más formatos ni más nada, que nadie me ponga luego por ahí es que Miguel le aplica un estilo, un diseño, una plantilla, tranquilitos ¿Quieres saber cómo podemos crear un formato a un gráfico de impacto en pocos segundos? Déjamelo por los comentarios y creamos un vídeo con ello Ya que bajas, ya que bajas, hay un botón rojo que le das un botoncito mágico, lo apuntas le das, lo marcas, lo que tú quieras y sale una fiesta, salen aquí hasta fuegos artificiales Prueba a verlo Entonces, mira, yo tengo por aquí simplemente, como veis, un gráfico muy sencillito ¿Qué es lo que pasa si de repente a este gráfico de oye, mira, este gráfico me gusta pero resulta que, oye, quiero mostrar los meses y las ventas pero el beneficio no lo quiero mostrar y resulta que lo doy a ocultar Y ay Dios, ¿qué ha pasado? Que oye, que antes teníamos dos barras y ahora resulta que en cuanto oculto una columna, unos datos, de los gráficos me desaparecen Pues mira, esto es simplemente un truco muy sencillito, ¿cómo podemos hacer para que el gráfico me muestre filas, celdas o columnas que estén ocultas? Simplemente presiono o hago un clic, presiono, impresionante Selecciono el gráfico, me voy aquí donde pone diseño de gráficos y aquí en seleccionar los datos estamos acostumbrados a que simplemente yo aquí puedo agregar nueva serie de datos, puedo añadir las etiquetas del eje horizontal pero tenemos un botoncito que yo creo que este nos pilla en el punto ciego este que tenemos todos en el ojo y que no sabemos que hay aquí un botoncito, ¿y qué pasa si yo pulso aquí? porque además nos dice celda ocultas y vacías algo aquí mágico, miserioso se trae si yo pincho en él, me aparece este pequeño asistente, esta pequeña ventana en el que me dice, oye mira, puedo mostrar celda vacías como rangos ceros que en mostrar los errores de valor no disponibles pero mirad, me interesa este que tengo por aquí que me dice, mostrar datos en filas y columnas ocultas mirad, simplemente si yo lo pulso, lo marco o lo desmarco, ¿qué pasa? yo tengo mi columna oculta, pero ahora sí me está poniendo ventas y beneficios si lo dejara como aparece de serie en cualquier gráfico a origen pues no me lo haría, entonces simplemente como veis le marco por aquí y aquí lo tenemos así de sencillo, ¿de acuerdo? ese es el primer gráfico digo, truco venga, vamos a por el segundo y aquí tengo el mismo gráfico, ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? muchas veces, quizás en este gráfico, mirad vamos a reducirlo un poquito para que se vea mejor vamos a dejar solamente en 6 meses, ¿de acuerdo? 6 meses en los cuales vamos a mostrar por aquí el gráfico que teníamos y que me lo coja porque al reducirlo no me ha cogido la de beneficio y quiero que me aparezcan, ¿vale? entonces tengo aquí de enero a junio ventas y beneficio muchas veces jugamos o tenemos la necesidad de jugar con el ancho de la columna y además con la superposición de las series ¿cómo lo vamos a hacer? mirad, esto es muy sencillo simplemente pulso en un gráfico botón derecho, me voy a dar formato a serie de datos ¿de acuerdo? y aquí tenemos las opciones, como veis oye, ¿dónde quiero trazar? en el eje principal o secundario esto no es la película que vamos a contar ahora sino estas dos opciones que tenemos por aquí primero me habla de la superposición de series y del ancho del rango mirad, por defecto aparece como en un menos 24 ¿qué pasa si yo lo alargo a la izquierda? cojo aquí este click me lo muevo para allá como veis lo que estoy provocando es que haya menos espacio en este caso entre las series y si me lo muevo hacia la derecha lo pongo en positivo porque antes recordad que lo teníamos más o menos como en menos 24 si lo muevo a la derecha ¿qué es lo que pasa? que se me empieza a superponer una sobre otras ojo, para este gráfico en cuestión no vamos a hacer esto no vamos a superponerla porque esto podríamos pensar que es un gráfico de barras apiladas y no lo es pero puede ser que en algún momento nos interese tenerlo más o menos de este estilo poder crear un gráfico de este estilo y no como lo teníamos a origen ¿de acuerdo? recordad, simplemente pulsamos en este caso sobre las barras y aquí lo tendríamos y además si lo vuelvo a poner más o menos a origen aquí el ancho del rango aquí es donde yo voy a poder hacer los gráficos o más anchos lo que son las barras de los datos o simplemente más finitas como queramos entonces también va a ser importante que en función del gráfico podamos darle el formato ojo el formato no solamente aplica el darle un diseño el cambiar la estructura los colores sino que estas opciones del poder poner las superposiciones de series o el ancho del rango me parece fundamental y no todo usuario de Excel no es que no lo conozca sino que no lo aplica bueno, muchos usuarios no lo conocen pero tampoco lo aplican y me parece interesante que cuando vayamos a dar un formato en gráfico pues podamos jugar con estas cositas para hacer que el gráfico luzca de una forma diferente tercer truquito nos vamos al origen vamos a crear de nuevo un gráfico de nuevo un gráfico de barras porque se ve muy fácil muy visual de hecho incluso le voy a poner también por aquí pues porque no vamos a cambiar a este gráfico en el cual tenemos vamos a poner el que tenemos por aquí que está bien no le cambio los colores ¿de acuerdo? mirad, estamos acostumbrados a que si tengo datos de meses ventas y beneficios es decir, simplemente tengo llámese meses productos, servicios clientes, lo que sea y tengo dos serie de datos que representar pues que solemos tirar con la representación que nos hace pues oye de enero a diciembre está correcto y puedo ver analizar las ventas el beneficio como fluctúa a lo largo del mes pero aquí dentro del diseño de gráficos tenemos un botoncito que este es uno de los grandes olvidados y que en función de los datos y de lo que quieras trasladar recordar que un gráfico debe ser capaz de trasladar el mensaje que tú quieras de la mejor forma posible y además con un formato cuidado pero a la hora de trasladar el mensaje nos va a dar un punto de vista diferente mirad que es lo que pasa y ojo esto es simplemente a golpe de un clic y está aquí bien visible pero déjame por los comentarios si lo conocías o no simplemente si le doy aquí a cambiar fila de columna como veis el gráfico se transforma totalmente este es el origen ¿vale? en el que como veis tengo aquí en el eje de enero a diciembre y en la leyenda ventas y beneficio si yo resulta que le cambio ¿vale? le voy a cambiar filas y columnas ¿qué es lo que pasa? que lo que tenía antes como leyenda recordar ventas y beneficio se me pone en el eje y los meses me pasan a la leyenda y podéis decir Miguel ¿y esto qué hace? iba a decir una palabra peor ¿qué es lo que hace? qué raro es ¿no? aquí lo que estamos analizando es a lo largo de los meses la comparativa de ventas y beneficio pero al cambiar por fila y columna lo que puedo hacer es agrupar los meses solamente de las ventas agrupar los meses del beneficio y aquí yo puedo analizar una forma mucho más intuitiva una forma mucho más visual cuál es la evolución la tendencia de las ventas y cuál es la evolución la tendencia solamente del beneficio de forma aislada que quiero verlo de nuevo de forma agrupada ver qué diferencia hay más o menos decir oye mira que es que en mayo tengo muchas ventas y un beneficio más reducido en cambio que con otros meses pues mirad aquí prácticamente en abril con muchas menos ventas casi casi tengo el mismo beneficio estupendo este sí me sirve para este tipo de análisis pero el otro lo que voy a poder ver es que indudablemente pues en los meses de verano tengo un valle que diciembre es un mes punta de trabajo que justo antes de verano también y por ejemplo por tanto pues que el beneficio más o menos sigue la misma tendencia podríamos decir no vale pero simplemente para que veáis que de forma aislada puedo analizar los datos de forma diferente así que muy importante este fotocito porque nos va a dar un plus muy diferente este para mí me parece fundamental vamos a por el cuarto mirad imaginar que yo tengo aquí mi gráfico vamos a darle por aquí bueno lo voy a dejar por donde está y resulta que aquí tengo un listado un rango de datos lo voy a transformar en una tabla muy sencillo ¿por qué? porque cuando trabajamos con una tabla le estamos dando superpoderes y que lo que pasa que puedo introducir atención una segmentación y por ejemplo yo voy a coger aquí los meses ¿vale? y perfecto yo tengo aquí la segmentación no he hecho una tabla dinámica ni nada simplemente he insertado o he transformado un rango de datos en una tabla digo oye quiero analizar que ha pasado en enero en fe oye ¿qué está pasando aquí? se me está el gráfico mirad se me queda más pequeño se me mueve constantemente como veis no me muestra los datos ¿por qué? porque el gráfico está cambiando de tamaño a medida que yo estoy de alguna forma con esta segmentación filtrando los datos si yo pincho por aquí cojo los tres primeros meses si se me muestra pero ¿qué pasa? que como se me han hecho más pequeñas es decir se me han ocultado las filas porque tengo una segmentación el gráfico también se me está haciendo más pequeño ¿cómo lo puedo resolver? truquito al canto simplemente pincho en el gráfico botón derecho y me voy a formato del área de gráfico y aquí en la última opción ¿de acuerdo? cuando despliego las propiedades que normalmente suele aparecer así si despliego las propiedades aquí como veis me dice mover y cambiar tamaño con celdas es lo que está marcado pero si yo le digo oye no mover ni cambiar tamaño con celdas le marco la tercera opción ahora yo ya puedo pinchar por aquí que como veis el gráfico constantemente me mantiene el mismo tamaño truquito muy importante cuando estemos trabajando con segmentaciones de datos en las que tenemos aquí una tabla origen y se nos está simple y llanamente filtrando o desfiltrando los datos venga nos vamos a por el quinto y último truco que este también me parece muy interesante y este sí quien me diga que sí lo sabía tendrá un premio obviamente el premio no va a existir porque todo me va a decir con tal del poder de lo gratis es decir que yo lo sabía pero mira alucina simplemente voy a insertar por aquí un gráfico normal a este no le voy a cambiar y el tamaño para que se vea más claro cuando yo pincho por aquí en el botón y le digo formato al área de gráfico botón derecho simplemente lo hacemos para que lo veáis todo el mundo selecciono botón derecho formato al área de gráfico resulta que aquí tenemos las opciones de gráficos pero al igual que teníamos antes lo de cambiar fila y columna o el otro botoncito para seleccionar celdas ocultas y vacías que nos pillaban el punto y ciego esta opción de aquí que tenemos de opción de texto también nos pilla en el punto ciego porque aquí estamos acostumbrados a que a si quiero tener un relleno degradado que si quiero aplicar en este caso a las filas o a las columnas el relleno pero que lo que pasa si me pongo de nuevo aquí lo vamos a dejar sin relleno que tengo unas opciones de texto y esas opciones de texto también me van a ser útil ¿para qué? para dar formato al gráfico al texto y digo mira que es que quiero que tenga por ejemplo una sombra y le vamos a poner una sombra al texto que quiero también que las opciones que tenga aquí pues tenga una transparencia lo vamos a poner con una transparencia que tenga un relleno degradado y el relleno degradado va a ser de un color pues por ejemplo ¿qué color le vamos a dar? o simplemente mirar alguno de los que tenga por aquí pues en estas opciones de relleno degradado es decir como veis tengo unas opciones muy interesantes para dar formato que quiero un contorno de texto como una línea sólida que quiero una línea degradada es decir que puedo jugar con diferentes opciones como veis estoy destrozando el formato pero para que veáis la cantidad de opciones que tenemos simplemente no es cuestión de tocar más no es cuestión de dedicarle a toquetear todas las opciones y darle algo de todas las opciones no simplemente aquí mirar yo podría dejarlo sin relleno bueno un relleno sólido podría dejarlo en negrita pero simplemente con una sombra de lo que hemos hecho mirar simplemente como cambia el aspecto de coger y utilizar simplemente una sombra le va a cambiar un aspecto al gráfico algo sencillito pero que sepamos que en las opciones de gráfico que es lo que nos aparece por defecto está muy bien pero tenemos este botoncito aquí de opciones de texto que es más que interesante así que como te quedas 5 truquitos básicos fundamentales pero que debes conocer para sacar el máximo provecho el máximo juego a cualquiera de tus gráficos si te quedas con ganas de más te estoy esperando en el máster en diseño de dashboard te dejaré el enlace en la descripción el programa formativo más completo que vas a poder encontrar para llevar el diseño de cuadros de mando y análisis de datos al siguiente nivel al máximo nivel en Excel en Power BI en Google Data Studio en otras herramientas análisis de datos formación 100% online con sesiones en directo conmigo con todo mi soporte ¿qué más puedes pedir? me quedan poquitas plazas este domingo final de febrero finaliza el plazo si lo ves fuera de lo que es febrero más adelante te habrás quedado fuera y no podrás acceder por un único pago de 297 euros y acceso de por vida te dejo por aquí el enlace y como siempre tú y yo nos vemos ¿dónde? en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!